bien amigos un saludo para todos bienvenidos a nuestro análisis de youtube el lunes hoy el lunes 31 de enero y se acaba el mes pero bueno mañana inicia no solamente un nuevo mes sino también el año chino para los que están conectados ahí con este tipo de cuestiones hoy vamos a hacer uno más corto me dicen por favor si les gusta más así me lo dejan en los comentarios porque vamos a ser más eficiente este año acabamos más contenido pero contenido más corto listo no quiere decir que sea de la calidad más baja ni nada es para que ustedes le rindan vamos a revisar solamente yo ya me tomé la tarea de realizar par por par y vamos a realizar solamente los que tenemos seleccionados en este caso el euro dólar el euro dólar que alcanzamos a revisar porque es que es primero que se esté cumpliendo nuestro sistema y segundo pues que simplemente sean las que nos van a funcionar porque si no está funcionando pues no hay absolutamente nada de hoy al miércoles podemos trabajar estas y ya el miércoles se conectan a la de facebook y ven el resto el euro dólar toma liquidez por debajo de la vela diaria nos vamos a un marco de tiempo de una hora tenemos una vela de distribución por acá arriba sea muchísimo más arriba y después de que termina la vela de liquidez diaria el precio tiene un quiebre aquí les voy a mostrar tiene un quiebre hacia arriba después de que termina tiene un quiebre hacia arriba o sea que tenemos un break of structure en esta zona no lo había dibujado aquí lo podemos ver y el precio retrocede justo esa zona toma liquidez y arranca o sea esta ya no la pudimos capturar se dio ya las 7 y piquito de la mañana no la pudimos capturar que tenemos entonces posibilidad de venir y se dio perfecta si vamos al gráfico de un minuto en el gráfico de un minuto alcanzamos a revisar que el precio genera después de esto un quiebre y fíjense desde la liquidez hasta el quiebre observamos que aquí veíamos después del quiebre cierre esta vela poníamos la orden y el precio explota hacia arriba o sea que hubiera funcionado muy bien desafortunadamente no alcanzamos a capturar pero no hay ningún problema que vamos a esperar sencillo fíjense que aquí ya quito esto bueno voy a voy a dibujar este que era el rango fijo de esta zona permítanme un segundito aquí no quiero que hay de herramienta bien quito la que dibujé mal perfecto y quito el rango fijo que tenemos ahora tenemos un nuevo quiebre o sea que aquí hay un break of structure nuevamente maravilloso voz y vamos a trazar desde el anterior voz hasta el nuevo voz aquí lo tenemos este es el order block de momento y este es el rango fijo que nos interesa está difícil que el precio vuelva hasta allá pero es un punto de control de una hora si el precio retrocede hasta esta zona y toma liquidez vamos hacia arriba la dirección del euro dólar es completamente alcista por lo menos hasta esta zona de distribución o como mínimo como mínimo hasta esta zona de soporte resistencia continúo caden fíjense que interesante caden porque en marco de tiempo diario el precio toma liquidez por encima fíjense toma liquidez por debajo perdón lo alcanzamos a ver aquí no llega acá arriba o sea que tenemos todavía una zona de distribución un poco más alta me voy al gráfico de una hora veo observo muchísima claridad que aquí hay un quiebre alcista que está el break of structure tras el rango fijo me dan esta zona o sea que no tengo ningún problema lo está tocando y ahora lo que voy a buscar en liquidez aquí aquí este es el order block ya está con el máximo volumen de un minuto o sea que liquidez en este punto me puede dar una estructura alcista sin ningún problema para continuar hasta la zona que tenemos marcada por acá arriba bueno creo que la borré pero por lo menos vamos a este nivel entonces vamos a buscar liquidez aquí y para arriba euro de marco de tiempo diario tomando liquidez por debajo la siguiente zona tomo liquidez acá tomo liquidez acá tomo liquidez acá viene para arriba sin ningún problema puede venir a distribuir no alcanzo a cerrar por aquí distribuyen la primera pero ahorita ahorita mal liquidez pueden ir a distribuir por acá arriba o sea le falta un espacio muy muy grande en donde pueden ir a distribuir distribución diaria realmente sería algo así y voy a esperar a que cierre esta vez el día de hoy cuando cierre esta vez el día de hoy voy a ver si mañana en la mañana me alcanza a dar un quiebre alcista y a continuar con nuestro sistema eurocad también lo tenemos en la misma situación voy a esperar esta liquidez que tomó en el marco de tiempo diario por debajo me voy al marco de tiempo de un día y fíjense esto que interesante porque es que se está yendo el eurocad se está yendo miren muy bien aquí toma liquidez hace un quiebre luego hace otro quiebre y luego hace otro quiebre o sea una y otra vez el eurocad está haciendo quiebres alcistas cuál fue el último quiebre alcista que tuvo este break of structure en esta zona si lo pueden ver ustedes ahí bien y viene del último quiebre entonces de este quiebre a este quiebre trazo me marca la zona de mayor volumen en esa zona evidentemente pues éste era el order block estiró un poquito trazo el point of control ahí me pasa un poquito listo punto control de una hora si lo haga me quede todo igualito y fíjense que cuando vuelve al punto control toma la liquidez de una hora aquí está pasando en este momento rapidito si y cuando finaliza esa vela acaba de finalizar si a la una y pico y ahora nos vamos acá fíjense lo que está pasando después del punto control hace un primer quiebre ok y se nos está yendo que tener aquí el break of structure aquí lo tenemos simplemente vamos desde este quiebre hasta el quiebre anterior a no es el primer quiebre de la liquidez o sea que hasta acá abajo está la liquidez ahí ok un segundito ahí lo tengo no me está marcando bien entonces me vengo a este que por último quiebre alcista ahí está aquí en esta zona es probable venir a tomar una entrada va a ver si el precio retrocede hasta ahí podemos tomar una entrada entrada ya pusimos en LibraCat fíjense muy bien como el precio hace exactamente lo mismo toma liquidez por debajo tiene una zona de distribución por encima voy a un marco de tiempo de una hora en este marco de tiempo de una hora alcanzo a visualizar el quiebre el retroceso la toma de liquidez y en el marco de tiempo de una hora simplemente estoy esperando un retroceso para que me active la orden tengo una posición con una relación riesgo-beneficio muy buena aquí es un 11.7 a 1 que es una muy buena relación riesgo-beneficio 10 pips de stop y vamos a ver si el precio es capaz de retroceder y activar sencillísimo LibraFranco toma está esperando para tomar liquidez en el marco de tiempo diario hay que esperar a que cierre la vela esta vela le quedan 3 horas y LibraYen más o menos estamos en la misma situación sigue siendo bajista, la zona de distribución está acá abajo súper súper lejos o sea que no hay ningún problema NeoselandesCat está tomando liquidez también por arriba para continuar esto nos permite a nosotros entrar en esas tendencias que ya están listas o sea que vamos a esperar a que termine de cerrar para buscar quiebre en una hora y NeoselandesYen la misma situación está tomando liquidez por encima marco de tiempo de una hora vemos como aquí finalizaría el marco de tiempo diario y de aquí en adelante buscaríamos el quiebre en una hora listo Bitcoin con posibilidades ahorita ha venido subiendo las últimas horas con posibilidades de venir a esta zona de los 39.000 o 40.000 y continuar hacia abajo es la idea poder comprar barato igual para los que hacen holding pueden ir comprando poco a poco aprovechando que el precio está casi a la mitad de lo que estaba hace 2-3 meses listo ya saben díganme si les gusta el análisis así más corto de lo que realmente nos interesa porque finalmente por ejemplo me pongo a ver Eurogen y yo por acá por mi sistema no tengo absolutamente nada y pues para ponerme a inventar de eso no se trata yo aplico mi sistema y es lo que nosotros queremos trabajar que ustedes lo aprendan entonces así más sencillo más simple casi la mitad del tiempo compartan el contenido suscríbanse al canal no se pierdan absolutamente nada dale suscribir ahorita mismo al canal active las notificaciones para que cada vez que yo suba contenido usted lo vea vamos a estar con mucho contenido menor a 10 minutos cada uno de ellos bien chévere bien interesante y compartan el canal nos vemos entonces tanto en el grupo de Telegram para que se conecten les voy a dejar aquí en la descripción para que se conecten en el grupo de Telegram y puedan ver absolutamente todo un saludito para todos y nos vemos en una próxima nos vemos el miércoles a las 9 de la mañana por Facebook Live para darle continuidad a este análisis y ver que nuevas oportunidades hay ahí un saludito chao chao